Oigan amigos, si alguien decide ir a la guerra para defender a su propio país, es evidente que va a tener que tomar un arma y que va a tener que disparar, ¿no? Pues bueno, la historia real de esta película los va a hacer cambiar de idea por qué un hombre se convirtió en un verdadero héroe que solamente llegó su biblia a una de las guerras más peligrosas de todos los tiempos. Chequen esto. Hasta el Último Hombre es una película que se estrenó en el 2016 protagonizada por Andrew Garfield que en lo personal sí me quedé con ganas de ver la tercera parte de su historia en Spider-Man quien da vida a un soldado que decide ir a la Segunda Guerra Mundial para defender a Estados Unidos pero con la única condición de que no iba a tomar ningún arma y que le permitieran llevar su biblia. Pero la realidad puede ser más interesante que la ficción. El filme está inspirado en la vida de Desmond 2 quien sin disparar una sola bala logró salvar muchas más vidas que las que salvaron sus compañeros. La película la vi apenas hace como una semana y media más o menos y se ha convertido en una de mis favoritas inspiradas en hechos reales. Seguro algunos de ustedes van a decir, claro, es que Dios lo iluminó y le dio sabiduría y le dio conocimientos y todo ese tipo de cosas y otros van a decir, no, 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 no. Lo que pasó fue que él realmente tenía habilidad para poder moverse tan rápido y esconderse de los enemigos. Antes de decidir de qué lado está, por favor vean la historia real de este señor que se convirtió en un héroe sin capa. Originario de Virginia, Desmond Thomas II fue un militar objetor de conciencia. Eso significa que era una persona que no obedecía órdenes por sus creencias religiosas y ética. Aún así, fue a la guerra. Pero al estar entrenando a sus compañeros no lo trataban tan bien pues aseguraban que un militar sin armas en el campo de batalla solo tenía algo seguro, la muerte. Y que al llevarlo, estaban desperdiciando espacio en alguien que de verdad nos pudiera apoyar. Su madre le enseñó desde muy pequeño todo lo que tiene que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Y entre todas esas cosas están, por supuesto, los diez mandamientos. Pero en el que él se fijó más es en el de no matarás. Aquí inicia lo que cambió la película, ¿ok? Porque hay una parte en la película de cuando él es niño, está jugando con su hermano, también queda muy pequeño. Y accidentalmente, o sea, él le agarra una piedra y le pega a su hermano en la cara. Pero como niño no sabía hasta dónde podía llegar o qué tanto lo podía lastimar. Entonces, en la película se ve como muy dramático todo esto. Él como que se quedó muy clavado con eso y decía, es que no voy a lastimar a nadie porque mira, no va a dar una crisa de mi hermano. Está en una camilla, está sangrando, le duele. Entonces, como que se quedó muy clavado con eso. En la película, en la historia real, esa escena no pasó. Incluso se ve que él solamente es el que se va a enlistar para la guerra y su hermano no. En la película eso pasa. Pero en la historia real también su hermano fue, solamente que a su hermano no le tocó ir a la guerra, sino servir a su propio país ahí en el lugar donde estaban. Así que la película cambió varias cosas. Tenía 24 años cuando se presentó como voluntario al ejército. No podía descansar en paz sabiendo que ya tenía la mayoría de edad y que no estaba yendo a pelear por su país. Pero olvidó dejar en casa sus creencias, pues él quería servirle a Dios y a su país. Y de hecho, sí era posible si te nombrabas un objetur de conciencia. Y como hacía falta gente en la parte médica, lo metieron ahí. Cuando todo el mundo ha tomado la vida, voy a salvarlo. Y eso va a ser mi camino a servirlo. En mayo de 1945 comenzó la batalla. Disparos, bombas, granadas, fuego. Debajo de todo eso estaba él. Pensando en cómo ayudar sin disparar. ¡Vamos a la casa! Otra cosa que la película cambió fue que ahí se dice que él quería estudiar medicina. Pero como no tenía los recursos económicos, no pudo nunca estudiarlo. Eso en la vida real es falso. Él de hecho ni siquiera quería estudiar medicina, no quería estudiar nada de eso. Lo que él hacía era que en lugar de quedarse en el campamento militar, se iba junto con todos sus compañeros. Y cuando estaba viendo que ya algunos estaban lastimados, corría hacia ellos, los llevaba hasta el campamento militar para que ahí los médicos ahora sí hicieran su trabajo. Eso era lo que él estaba haciendo realmente. A lo largo de 15 días, pudo salvar a 100 hombres. Pero lo inevitable tenía que suceder. Una granada cayó cerca de donde él estaba y lo lastimó fuertemente en la pierna. Eso lo aisló por 5 horas hasta que una persona lo logró ver y lo ayudó. Y lo estaban ya llevando al campamento militar cuando él alcanzó a ver a otra persona, a otro compañero que estaba más lastimado que él. Y dijo, oigan, espérense, yo estoy lastimado pero tengo una pierna que todavía me sirve. Puedo intentar como brincar de aquí hasta el campamento y mejor tener la camilla a este otro que sí se ve que está muy mal. En ese acto heroico, él se levanta de la camilla y en ese momento le dispara. Y justo ese disparo le da en el brazo, fracturando el hueso. Y rompió su furramiento de no tomar un arma. En ese momento tomó un arma. Pero no, no para disparar. Simplemente para tomarla como una muleta y así apoyarse para llegar más rápido al campamento. Y que los médicos pudieran ahora apoyarlo a él. Al principio se burlaban de él. Pero luego lo empezaron a respetar por tantas vidas que él había logrado salvar. Logró regresar a casa y recibió importantes reconocimientos. Como la medalla de oro de manos del presidente de Estados Unidos de ese tiempo, Javi Truman. Además, su nombre lo llevan varias calles, plazas, autopistas y centros médicos. En los años de guerra, él fue diagnosticado con tuberculosis. Y de hecho, perdió un pulmón y cinco costillas. Cuando decide él retirarse del ejército, estaba muy lastimado. De hecho, ya tenía como un 90% de discapacidad. Y además, estaba sordo de un oído. Hasta que finalmente en el 2006, a la edad de 87 años, falleció por problemas respiratorios. Obra de Dios o obra de la propia astucia que tenía a dos. Lo cierto es que cada mañana, antes de salir a la batalla, oraba y leía partes de la Biblia. Déjame aquí en los comentarios si ya conocías la historia real que hay detrás de esta película. Y si te atreverías a ir a la guerra siendo un objetor de conciencia. Soy Ernesto Ramírez y recuerda, la realidad puede ser más interesante que la ficción. ¡Gracias!